Te extraño, te extraño de veras cada día que pasas sin saber de ti Mi cabeza da vueltas y vueltas, necesito saber más de ti Si tuviera la magia en mis manos, me pondría alas pa' volar junto a ti Extraño tus besos, tu risa, no quiero estar sola, quiero estar junto a ti Tú como yo, me extrañas y también te extraño Tú como yo, nos morimos de ganas de vernos Veo tu foto y me vuelvo loca, y me vuelvo loca, y me vuelvo loca Oigo tu voz cuando te estás cantando, y me vuelves loca, y me vuelves loca Te extraño, te extraño de veras, ya no puedo sacarte de mi mente Extraño tu voz y tus besos, extraño todo, todo de ti Si tuviera la magia en mis manos, me pondría alas pa' volar junto a ti Tú como yo, me extrañas y también te extraño Tú como yo, nos morimos de ganas de vernos Veo tu foto y me vuelvo loca, y me vuelvo loca, y me vuelvo loca Oigo tu voz cuando tú estás cantando, y me vuelvo loca, y me vuelvo loca Tú como yo, me extrañas y también te extraño Tú como yo, nos morimos de ganas de vernos Tú como yo, me extrañas y también te extraño Tú como yo, nos morimos de ganas de vernos